Música Contento porque quedó demostrado que dejamos un legado a la institución Un partido clave en el cual este es un grupo humano que ganó todo Después de derrotarle al famoso equipo de San Pablo en el Morumbí de Tele Santana La misión era derrotar al poderoso Milan que tenía un presupuesto hiper millonario Es muy lindo, a mi me homenajean cada vez que vengo a ver un partido El cariño de la gente desde toda la vida es increíble Y para los que somos nacidos en el club, haber logrado lo que logramos y quedar en la historia del club Fue devolverle un poquito todo lo que nos dieron Yo siempre digo que nosotros somos agradecidos a nuestros formadores A Nessi, a Berra, al Toto Calvanese que se nos fue hace poco Fanesi, Tocali Y después bueno, claro, llegó Carlos Pero bueno, toda esa formación que desde los 10 años hasta los 25 que me fui y me dio el club Para mi fue muy importante como persona Y bueno, saber que estábamos ahí era un sueño quizá imposible al principio Pero para nosotros era algo, una compensación de todo lo que hicimos en la Copa Libertadores Y bueno, fue lindo estar en Japón Y bueno, ni hablar después que la ganamos Y lo más importante es que nos volvemos a reencontrar Hay mucho que no, hace mucho tiempo que no nos veíamos Y la verdad que fue muy emocionante Es como si retrocediéramos y volvíamos a las épocas nuestras De cuando jugábamos Y siempre están las anécdotas, los recuerdos Y bueno, es emocionante realmente Todos, nos acordamos de todos Creo que en esos momentos importantes Y encima que no fue muy bien Te acordás de todo, no se te escapa nada Nosotros estamos con la piel de gallina Lo tenemos acá en casa Y también estamos festejando Porque también, aunque no entramos a la cancha Es un poquito nuestro Es nuestro orgullo Es nuestro honor Así que bueno, bienvenidos Y a disfrutar del día Y que mis compañeros y yo teníamos hambre de gloria Sabíamos que teníamos una sola oportunidad Y no podíamos fallar Jugamos cada uno de nosotros De una manera espectacular Derrotamos a un equipo muy poderoso Y quedó demostrado cuando un equipo está unido Todo es posible Creo que en la cancha entraban Eran once contra once Y siempre el equipo nuestro se caracterizó De en la mala de sacar mucha chapa De sacar mucho el pecho De meter mucho el pecho Y teníamos jugadores con mucho carácter Y de hecho fue así Y que con estos títulos Uno le haya podido devolver algo A la gente de Vélez Es muy lindo Y la gente de Vélez Me lo retribuye Desde hace 25 años Cada vez que vuelvo Con mis hijos Con mis sobrinos A ver un partido Hoy para homenajear a nuestros héroes A nuestras líneas futbolísticas Que están en casa Para recordarles los momentos más felices ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por ese cariño enorme Nadie nos quita lo bailado Y hemos bailado bastante Y con sumo placer ¡Felicidades a todos! ¡Suscríbete al canal!